En la cadena SER, Cartagena, hoy por hoy. En el 1602 de Onda Media, Radio Cartagena, Cadena SER, la radio es así. La cadena SER en Cartagena quiere ser parte de ustedes. Por eso ponemos en marcha una gran maquinaria humana y técnica. Para recorrer los barrios y pueblos de Cartagena. Para conocer a sus habitantes, sus problemas, sus inquietudes. Sus necesidades, su comercio. Radio Cartagena, Cadena SER, la radio es así. Esta próxima semana estaremos en Urbanización Mediterráneo. En el 1602 de Onda Media, Radio Cartagena, Cadena SER, la radio es así. Y ya está listo. ¡Suscríbete al canal!